Con la máscara Para todos están acá Quería decir a vos verdad Que ya no la molesté ya porque Ella a mi me quiere porque yo Yo se lo dije en principio Aparte me vi la viste y dije Ahí si te dejo el camino libre pero Vos la viste primero Vos la viste primero y estudes ¿Quién se oponga? ¿Y si se oponga? No hay problema No hay problema Vaya que Sentenciado Cuidado porque Si La palomita es de chepe ¿Como así? Digamos que es una patoja Yo la había entendido Si yo la anduviana rogando Y ella se mete con Kevin Yo ya no ¿Por qué me vas a estar peleando con Kevin Y ella no me quiere? Ya porque ella quiere Es cierto Ya tendrías que abrir los ojos Pues si ella no estuviera peleando yo Dime que ella ni me quiere Y yo miro que Vos te vas a estar con ella y yo te vas a pegar Tal vez ella ni me quiere a mi Y yo voy peleando Yo voy peleando Vaya Por eso no sé a Fernanda le voy a preguntar Si de verdad me quiere a mi o O a Kevin O a Kevin ¿Qué dice usted? ¿Usted quiere? Dígaselo Me llega ¿Por qué? Yo fuera ¿Usted ya lo ha hecho? Si Si Yo lo quiero Lo respeto Un ejemplo Si es cierto Pues si la verdad A Kevin si Así Lo llevamos bien como amigo Pero ya con chepe es otra cosa Si lo quiero Pues Ya es tenerle amor Porque así Algo más que amigo Algo más que amiga Ah Que Que Kevin si es solo como amigo venido Ya lo oíste Pues Espero de que eso haya quedado claro Verdad Y todo Si pues deja de Yo lo digo porque yo He visto como ha pasado a tu casa Por eso que yo tengo miedo Así que chepe ¿Tienes miedo que te fue en la vuelta? Si Si porque yo he visto Pero eso Entra como Amigo dándole consejo Y todo eso Confianza dándole todo ¿Verdad? Y después Traiciona Aquí Y luego traiciona Hacia las espaldas Si Y esa es la peor traición Que puede ser ¿Puede? ¿Puede que da miedo? Ay, ay ¿Puede que da miedo? ¿Puede que sí? ¿Puede que yo le digo A Kevin pues Yo tengo miedo a eso No, no te preocupes 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 Como te dije Eh Mientras yo puede Y todo ¿Verdad? Eh, solo una cosa Quiero decir también De que De que pues Que ni me Ambos Nos demos lugar Para alguna discusión ¿Verdad? Porque tanto como vos Tenés que Ahorita que escuchaste Que a vos te dijo Que te quiere Y todo ¿Verdad? Y de que quiere pues ¿Qué te dijera? ¿Quiere intentar algo con vos? Pues Eh Pues Creo que tenés que tener esa confianza Entre ella ¿Verdad? Y vos Porque La verdad La confianza Entre una relación Es lo más importante ¿Verdad? Y Llevar en cuenta eso Mantener la confianza Y el cariño ¿Verdad? Hacia la persona Porque eso es algo bonito En una relación ¿Verdad? No puede ver más cosas Más bonitas Que eso Si no puedo te digo Que oye la quiero Pero te digo que a la vez Tengo miedo De que vos De que vos De que vos te metas Nada más así Porque yo Y vuelvo a repetir Que ya había un caso Si yo también ¿Qué harías Si que se metiera? Nada Te sentís traicionado No me sentís traicionado Solo le meto su cuenta Y ya Porque seguía No puedo Porque vos andas peleando Le metes su cuenta Le metes su cuenta Si Aunque sea solo uno Pero sea solo uno Porque ya más Ya no es por gusto Se lo pegás aquí Ah ¿Dónde? En la boca En el puente En la boca No pero con pleito Siento yo que no se soluciona Para que Si se le quita la maña Acá no lo vuelvo a hacer No La maña se lo va a quitar otro Porque por mucho Te vas a manchar la mano Gosen hacerlo Porque tal vez esta peor va a ser Vaya Entonces por gusto Vaya Tranquilo No pasa nada Y que Dios se encargue de las cosas De las personas que traicionan Si Si Tarde o temprano Les llegará una traición Eso Y pues algún día Se van a juntar Si Pido Dios las diga Pero de lo bueno No Nos da pincho Está bien Así como nosotros traicionamos Pues así No comer Así como nos traicionan Pues así seremos traicionados Exacto Miren muchachos Que bonita tarde esta Porque no queremos aquí Pleito Tranquilo Miren que hermoso Esta todo Hoy no hubo un atardecer Hoy no hubo un atardecer Hoy no hubo un atardecer Este En estos días Últimos días En estos días Han visto Atardecer Es bien bonito Yo le he tomado fotos A algunos De atardecer Va a estar yo Deje estar Ok Yo no lo voy a hacer Porque ahí si Digamos Si va a tener problemas Vamos a lo decir Porque si no Si no No vas a hacer otra vez Ahí si te No vas a enojar Te vas a pegar Digamos Solo un cuentadazo Un atardecer Pero ya volver a Pelear Vamos a decir ¿Qué lo vas a seguir haciendo? Ajá Yo mejor Yo me voy para allá Vamos a Yo me voy para allá Entonces Claro Me voy para allá O ¿Qué? Machito 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 Pelea lo que es 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 Yo No lo miro Que lo anda malestando No Es que lo que pasa Mira Yo digo Que tiene celito Y es normal O sea Es normal Que uno tenga celos Porque quien no Se va a poner celoso De la persona Que le gusta Peor si hay Este Otra persona Que se mete en eso ¿Verdad? Eh Pues Es más Doloroso Es más peor Es más peor Y peor si Pues yo A Chepe Lo considero Como un amigo Porque hemos Ya trabajó Desde ¿Qué? Varios años Desde chiquito Y pues Para tradicionarlo De esa manera Pues Yo no lo quiero hacer ¿Verdad? Y pues Espero que nunca se lleve ese día Y no lo quiero hacer Me llego No, está bien Que bien Bueno Chepe Porque ya está tranquilo Allá están Sentaditos Tranquilitos En cocalos Bien bonitos también Aquí ¿Verdad? Bien lindo Oh Bien lindo Estos Llágята Está chiquito Venga seinegração Venga qué lindo Esta tarde Yo quiero platicar algo Para haber una Me puede dejar sur ¿Cómo es para Chiepe? Quiero platicar Cómo dice? Quiero platicar algo con la Fernanda Que dice lo dio ahorita Si nos podemos ir? Si Regañalo Usted tiene mucho Por hablar Usted tiene mucho Por hablar Los pelos enfermizos Ojalá llegue algo Ojalá llegue algo Ojalá llegue algo Porque están diciendo que van a platicar Ojalá llegue algo Oh Ahí están los bandidos Si ahí están Uno es libre ¿Por qué están amargados? Como pueden decir La Fernanda Chefe Ah Mira la hermana de la Manuela ¿Qué dijo? Que ahorita salió la hermana Está bien Leo no deja ser mañoso Así me dijo ahorita Que bonita está la hermana de la Manuela Que pajero Y peor de que Que anda con falta No sé si anda con falta ¿Por qué? Por Dios así dije Estoy jurando Estoy jurando Vaya ahí Huelen a pie grande Así el pie del cielo El pecho No le dije nada Yo le voy a decir Yo hubiera ido a ponerla Ya le digo Pero no le dije nada Pero como él no le dije nada Yo no le dije nada Y así Inventado Bueno Ahí que platique El Chepito Vamos a echar Allá está platicando Tienen toda la tarde Para platicar Ahí se pueden quedar Se pueden quedar Y irse Si desean pasen A la noche Pueden irse Sí Aquí hay hamacas Por si quieren venir A platicar tarde Por si allá Se les hace Es chévere Así como hombrecito Yo una vez te lo digo No me la molestes ¿Dice vos? Haga bombas ¡Santo Dios! Hay hasta cuarto también Le digo Bombas Ahí está Un bombazo O sea